Y un gran evento internacional se llevó a cabo en nuestro país. Desde el Teatro Nacional Rubén Darío, les llevamos los detalles de Misting Universe. Y nuestro lente se trasladó hasta el Teatro Rubén Darío, porque vamos a presenciar el primer evento de Misting Universe. ¡Acompáñennos! 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 ¿Fuiste jurado esta noche, Adriana? ¿Qué te parecieron todas las muchachas? ¡Ay, qué trabajo más difícil! Creo que no lo volvería a hacer. No, excelente. Es que todas estaban bellas, con excelente personalidad. Yo me quedé asombradísima en las entrevistas personales y se nos hizo súper difícil. Pero estoy muy contenta con la que ganó. Tiene un gran corazón, es muy alegre, bien simpática, bien... No sé, me transmitió bastantes vibras positivas, entonces tuve que ir con mi instinto. Muchas gracias. Enviarle un saludo, por favor, a todos los clientes de Nica Paparazzi. Hola a todos los clientes de Nica Paparazzi. Les mando un gran besote y sigan viendo este excelente concurso. Gracias. Y uno de los mejores diseñadores de nuestro país hizo presente en este evento. ¿Qué te pareció? Pues la verdad, estaba muy contenta. Aunque me gustaba más Filipinas, todo fue sorpresa, ¿verdad? Pero lastimosamente así son los concursos. Hay sorpresas a última hora y pues muy contento porque las candidatas lucieron diseño exclusivo en trajes de baño. Igual vestía a la representante de Nicaragua en trajes de noche. Quedé muy contento para que con el evento, el desfile de las candidatas y pues para que preparan para ser primera vez. Todo estuvo espectacular. ¿Qué te parece el concurso? Pues chévere, chévere. Qué rico, de verdad. Me siento muy feliz de haber representado muy bien a mi país. Me quedo satisfecha, totalmente satisfecha conmigo. Bueno, ¿y cómo ya habías tenido relación con la candidata que ganó? Sí, no, sí, ella tiene un carisma juvenil impresionante, de verdad que se lo merecía. Bueno, muchas felicidades porque de igual manera hiciste un excelente trabajo y nosotros continuamos con más de nuestro lente. Diana, no te me vayas, por favor. ¿Qué te pareció este evento? Bueno, me encantó. De hecho, desde ayer estuvimos con la candidata en la entrevista con el jurado y pues como la vieron chispa, las muchachas súper pícaras, con un carisma. La ganadora pues nos cautivó desde ayer, yo lo puedo decir así. La Panameña es una muchacha súper desenvuelta, con mucho corazón, muy sentimental. Así como se expresó hoy en el escenario también ayer se expresó con nosotros, jurado. ¿Crees que este concurso va a seguir adelante? Sí, definitivamente que sí. Estoy muy contenta porque realmente hoy me di cuenta que la organización de Nicaragua es el dueño pues del concurso Missing Universe y creo que es una excelente iniciativa de traer a gente de otros países que con, que no me cabe la menor duda, llegarán a su país hablando de ellas y maravillas de Nicaragua. Contame, ¿cuál es tu primera impresión ahorita ya a pocos minutos de ser Missing Universe? Ay, Dios mío, o sea, hacer una entrevista ahorita. No tengo palabras para describir, la verdad es que siento que todavía esto es un sueño, tengo la corona en la cabeza. Gracias a Dios y a la Virgen que me llevaron en todo momento. Le agradezco a ellos, pues ellos son mi guía y yo soy orgullo de ellos. Entrevisté a los jueces hace pocos minutos y dijeron que estaban muy contentos con vos porque en entrevistas previas habías dado mucho de tu parte. Bueno, pues eso es lo que dijeron ellos y la verdad yo me siento muy satisfecha con lo que yo he realizado y pues aquí está la muestra de mi trabajo. Muchas gracias. Muchas felicidades y nosotros enviáles por favor un saludo a todos los televidentes de Nicaragua. Un saludo gigante a todos los televidentes de Nicaragua Paparazzi de parte de la Missing Universe 2012. Gracias. Espero que al igual que yo hayan disfrutado de este grandioso evento de Missing Universe. Nosotros continuamos con más de Nicaragua Paparazzi. Platinum, salón y spa dedicados al cuidado de la belleza para toda la familia. Nuestro personal altamente capacitado y actualizado con las tendencias de moda y productos de uso profesional garantiza la satisfacción del servicio en un ambiente de respeto y cordialidad. Ubicados en Managua con dos sucursales, Galería Santo Domingo, segundo piso, módulo C-210 y Hotel Barceló Managua. Contáctenos.